¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperas? ¿Tú qué esperas? Tú igual. ¿Qué esperan? ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¿Estás sentado con esa idea débil de colocar? ¿La vas a fallar? ¡Vos la bajas, pega para afuera! Y encima para concha te cae. Tranquilidad, vamos a tranquilidad. Tenemos tres putos arriba. ¡Ey! ¡Solta, vamos! A ese público está muerto. Solo grita cuando hacen el puto. Ustedes no pueden morirse. Vamos a seguir atiendo, carajos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!